Todas las noches Kakashi suele tener la misma pesadilla de siempre, el momento exacto de cuando le arrebató la vida a su compañera de equipo Rin. Por más que ha intentado, no ha podido borrar esa cruda sensación de su mano, usada como un puñal para atravesar su frágil cuerpo. Aunque sus amigos han intentado ayudarlo a superar su pérdida, este se ha mantenido alejado de ellos. Aun cuando está despierto, la tragedia acontecida lo sigue atormentando, viéndola a ella en todas partes. Por otro lado, la tercera guerra ninja había llegado a su fin mediante un tratado de paz, pero las pérdidas por el lado de Konoha eran demasiadas, así que el Hokage Hiruzen decidió asumir la responsabilidad dimitiendo de su cargo y ofreciendo como sustituto a Minato, quien había conseguido la victoria en el puente Kanabi, ayudando con eso a poner fin a la guerra. Así que este sería nombrado como el cuarto Hokage. Al enterarse de la noticia, Gai fue rápidamente a contarle a Kakashi, quien se encontraba leyendo un sombrío libro llamado Cómo debe morir un ninja, muy diferente al tipo de libros que suele leer hoy en día. Al saber que su sensei sería el próximo Hokage, sintió un poco de esperanza y tranquilidad, visitando las tumbas de Obito y Rin, esperando que tragedias como las suyas no se vuelvan a repetir en el mandato de Minato. Mientras entrenaba con su Shidori y se seguía mortificando por justamente dicha técnica usada para acabar con la vida de Rin, Gai apareció para informarle de una nueva misión, la cual era recibir la respuesta del tratado de paz, ya que todavía había ninjas que querían seguir con la guerra. En dicha misión no pasó mucho en su recorrido para ser atacado por uno, así que éste rápidamente decidió ponerle fin a su vida usando su técnica más letal, pero lo único que podía ver era a Rin atormentándolo, quedando completamente a merced del ataque de su enemigo. Aunque en ese momento aparecería Gai para rescatarlo, y Kakashi caería agotado mentalmente por lo sucedido. Minato lo iría a visitar al hospital para encomendarle la tarea de ser parte de Anbu bajo control directo del Hokage, volviéndose así su mano derecha a éste comenzaría su etapa como Anbu. Pocos días pasaron desde su nueva etapa como Shinobi, y éste ya había demostrado que no dudaría más frente a los tormentos que le causaba la muerte de Rin, asesinando a sangre fría a unos shinobis impostores disfrazados como ninjas de la aldea de la roca, ganándose el reconocimiento entre sus compañeros. Por esa época, Kuchina recibiría la noticia de que se convertiría en madre, así que Minato le dio a Kakashi la misión especial de protegerla durante los próximos nueve meses debido a su condición como chinchuriki y los riesgos que eso conlleva. Cumpliendo con su cometido, finalmente la época del parto llegó, y Minato lo relevó de su misión como escolta para dejar a su esposa bajo el cuidado directo de los Anbu bajo el control del tercer Hokage, así que éste tuvo un descanso para poder ir a visitar las tumbas de sus amigos y dejarles flores. Mientras caminaba por la aldea junto a su rival de toda la vida Gai, Kakashi tuvo una extraña sensación como si algo malo fuera a pasar, y en efecto en ese momento de la nada apareció el zorro de las nueve colas para sembrar el terror en la aldea. Gai se mostraba bastante motivado a hacerle frente a esta bestia, pero fue detenido por uno de los ninjas de la aldea. Bajo la orden de Hiruzen, toda su generación debía quedar al margen del ataque, ya que ellos son los que deben heredar la voluntad de fuego. El ataque del Kyuubi finalizaría, dejando innumerables bajas, entre ellos Minato y Kushina, quienes lograrían proteger la vida de su pequeño hijo Naruto. Frente a la pérdida de su nuevo Hokage, Hiruzen tomó nuevamente el puesto en esta emergencia, y aprovechando eso, Danzo le ofrecería a Kakashi que trabaje a su lado entregando la información, ahora que ya no estaba Minato, a lo cual este sin tener un rumbo aceptaría su propuesta. Como primera misión, robaría un pergamino de Hiruzen, que contenía el trayecto que tomaría este en su viaje hacia el palacio del señor feudal. Aunque en su camino a entregárselo, se cruzaría con un misterioso Ambu que lo atacó usando el Mokuton, pero antes de enfrentarlo apareció Danzo para detener la pelea, ya que este era su subordinado directo, con lo cual Kakashi cumpliría con su primera misión bajo su mando. Con dicha información, Danzo enviaría a Ambus bajo su control para emboscar y asesinar a Hiruzen en su viaje. Entre los atacantes se encontraba el usario del Mokuton, quien fácilmente logró asestar un golpe letal en el Hokage, pero para su sorpresa este en realidad era Kakashi transformado, quien pudo evadir el ataque gracias a un Jutsu de sustitución. Entrando en un combate con el misterioso atacante, rápidamente logró derrotarlo, pero le terminaría perdonando la vida debido a su poder, que puede ser de mucha utilidad en el futuro. Mientras Danzo festejaba en la oficina de Hokage lo que era su supuesta victoria, Hiruzen hizo acto de presencia para terminar con su alegría, ya que alguien le había avisado del intento de asesinato sobre su persona. Aún sabiendo que tenía al frente a quien intentó matarlo, este le perdonó su traición dejándolo seguir en su puesto de las sombras, ya que era necesario para él. Danzo se retiraría del lugar, decalcándole que este era la luz mientras que él era la sombra. Seguido de eso, Kakashi se reuniría con el Hokage, quien le agradecería el haberle salvado la vida, ya que él fue quien le había avisado del intento de asesinato. Hiruzen le pediría que siguiera ejerciendo como Anbu, pero esta vez bajo su control directo, a la cual este aceptaría. Pasado un tiempo, el Hokage se daría cuenta de los experimentos que estaba llevando a cabo Orochimaru, disponiéndose a capturarlo, pero sería incapaz de enfrentar a su querido pupilo, así que este fácilmente lograría escapar, aunque en las afueras de su guarida había alguien esperándolo. En un corto combate, el Sanin demostró su superioridad, y justo cuando se disponía a matar a Kakashi, una trampa que le había dejado Hiruzen en su serpiente lo dejó gravemente herido, y Kakashi intentó una vez más hacerle frente, pero comprendiendo esta vez la diferencia en las habilidades, se quedó paralizado mientras Orochimaru siguió su camino ignorándolo. El Hokage daría la orden a todos los Anbu para que vayan en su captura, obteniendo con esto Kakashi una segunda oportunidad. En su camino este sería emboscado por sujetos de prueba de Orochimaru, quienes poseían la habilidad de transformar su cuerpo en humo para poseer el cuerpo de su rival. Entrando en el de Kakashi lo dejaron fuera de combate, y justo cuando iban a matarlo, fue rescatado por Tenso, el Anbu usuario del Mokuton, quien en el pasado también fue un sujeto de prueba de Orochimaru. Ambos fueron rodeados, pero gracias a una amiga de Tenso llamada Yumiki, lograron escapar del lugar, aunque ellos dos terminarían yéndose por su cuenta para tener una romántica cita. Kakashi en su lugar se enfrentaría al líder del clan Iburi, logrando escapar de su técnica de control de cuerpo, lo terminaría derrotando. Este llegaría hasta donde se encontraban Tenso y Yumiki, con la intención de usarla a ella como carnada para llegar hasta Orochimaru, pero Tenso se lo impidió, llevándosela lejos, ya que era una persona muy especial para él, quien compartió su mismo sufrimiento cuando eran sujetos de prueba, así que no quiere ponerla en peligro. Kakashi comenzó a perseguirlos, intentando convencer a Tenso de que se detenga, pero al no obtener respuesta, directamente procedió a atacarlo con su Shidori. Pero justo antes de recibir el ataque, Yumiki se puso delante para protegerlo, y por un instante Kakashi vio en ella a Rin, así que detuvo su ataque justo a tiempo, comenzando un duelo con Tenso para hacerlo entrar en razón. Pero Yumiki terminaría escapando del lugar para volver con su clan, ya que estaba preocupada de lo que podría pasar con ellos, y al llegar hasta el lugar, se encontró con todo su clan masacrado por el mismísimo Orochimaru, quien estaba buscando robar la habilidad para convertir su cuerpo en humo, y así poder escapar de los ninjas de Konoha. Ninguno de los sujetos de prueba que asesinó le sirvió, así que la última opción era Yumiki, por lo cual esta desesperada escapó de él, pero justo en ese momento aparecieron Kakashi y Tenso para rescatarla. Esta vez Kakashi prometería que no volvería a dudar ni a temblar frente a Orochimaru, y se lanzó con todo para enfrentarlo una vez más, pero este último escapó en el último momento. Aunque los chicos habían llegado en su rescate, este era demasiado tarde. Orochimaru ya había obtenido lo que quería, así que Yumiki comenzó a desvanecerse poco a poco despidiéndose de Tenso, pero este no se iba a rendir así como así. Usando su Mokuton, intentó mantener su humo para que no se disipe por completo, recibiendo la ayuda de los vestigios del clan Iburi, logrando mantener con vida a Yumiki. Finalmente ambos se terminarían despidiendo, siguiendo con su propio camino en busca de lo que deben proteger. Tres años pasaron desde dichos acontecimientos. Kakashi y Tenso se volverían a encontrar en una misión para investigar uno de los laboratorios de Orochimaru, aunque este último había recibido de Danso la orden de matar a Kakashi para tomar su Sharingan. Así que siguiendo sus órdenes, comenzó una pelea con este, dispuesto a matarlo. Pero Kakashi no se mostraba dispuesto a matarlo, ya que lo consideraba como un compañero de Konoha. En ese momento se nos revelaría un poco del pasado de Tenso, quien fue rescatado por Danso cuando este había sido abandonado por Orochimaru como un experimento fallido. Este se uniría a la raíz de Anbu y comenzaría su entrenamiento para dominar el Mokuton. Mostrando completa devoción hacia su salvador, este continuó con su ataque hacia Kakashi, reprochándole que si realmente no mata a sus compañeros, entonces ¿por qué asesinó a Rin? Causando la furia en este, quien se lanzó con todo para derrotarlo, reconociendo que no pudo protegerla, por eso tuvo que poner fin a su vida con sus propias manos. Pero no hará lo mismo con él, así que se lo llevó arrestado para entregárselo al Hokage. Aunque antes de eso se tendría que enfrentar a uno de los experimentos de Orochimaru, quien se encontraba en ese laboratorio. Kakashi logró fácilmente derrotarlo, pero de su interior se esparció un veneno en forma de humo, recibiendo la ayuda de Tenso para escapar. Gracias a un antídoto de este último, Kakashi se salvó, pero como ahora lo tenía a su merced, Tenso se dispuso a cumplir con su misión. Al encontrarse con su compañero, le mostró que había obtenido el Sharingan de Kakashi yéndose del lugar, pero en realidad este había decidido renunciar a su misión para salvarlo, mencionándole que le mentiría a Danso para protegerlo. Al regresar a Raíz, Tenso recibió la reprimenda de Danso por fallar en su misión y renegar de los principios de Raíz, pero en ese momento apareció Kakashi, quien había sido enviado por el Hokage para rescatarlo, disponiéndose a escapar juntos del lugar, viéndose rodeados por todos los ninjas de la Raíz comandados por Danso, aunque el mismísimo Hiruzen haría acto de presencia para salvarlos, pidiéndole a este que le ceda a Tenso para que trabaje como Anbu bajo su control, así que Danso no tuvo de otra más que dejarlo ir. Finalmente Tenso se uniría a los Anbus y formaría parte del equipo de Kakashi, recibiendo la bienvenida de parte de este y de todos sus compañeros. Por otro lado, Gai, al ver que su rival de toda la vida cada vez estaba más distante, le pidió al Hokage que le dejara unirse a Anbu, pero este lo rechazó de forma rotunda, ya que no estaba hecho para eso, así que esta vez se dirigió directamente a Danso para pedirle lo mismo, pero otra vez fue rechazado rotundamente, en esta ocasión por su falta de oscuridad. Por esa época, un joven de tan solo 11 años, proveniente del clan Uchiha, se uniría a los Zambu, Itachi, quien de inmediato recibiría una cálida bienvenida de parte de sus superiores, poniéndolo a prueba con múltiples trampas, pero literalmente este no las esquivaba, sino que ellas parecían esquivarlo a él. Además aprovechó de demostrarle su talento único, dejándolos asombrados, Kakashi como líder del grupo le daría la bienvenida oficial al joven Uchiha. Ambos tendrían una misión conjunta, la cual era vigilar en secreto un intercambio de información con el país del bosque, el cual sería efectuado por un equipo que tenía a Gai como líder. En el intercambio, la otra parte rápidamente mostró sus verdaderas intenciones, intentando matar a Gai, quien logró salvar a su grupo, pero al ver la traición, Kakashi e Itachi aparecieron para cumplir su misión secreta, aunque Gai se les adelantaría, demostrando todo su poder, abriendo hasta la quinta puerta, dejando sorprendido al joven Itachi. Pero pasando a su misión, estos comenzaron a asesinar a sangre fría a todos los ninjas, dejando a Gai completamente impactado. Este comprendió la razón por la cual no podía ser parte de la oscuridad de Anbu. Terminada su misión, Itachi le preguntó a Kakashi cómo obtuvo su Sharingan, siendo que no pertenece al clan. Este le respondería que se lo regaló un amigo, heredándole parte de su ideología, le recalcó que nunca se debe matar a un compañero. Por otro lado, Gai le pediría directamente a Hiruzen que sacara a Kakashi de Anbu, ya que no lo quería ver siendo parte de la oscuridad de la aldea. Kakashi y Itachi serían asignados a la vigilancia del clan Uchiha, ya que después del ataque del Kyuubi, los rumores de traición por parte de este clan eran latentes, y pronto dentro del mismo se comenzaría a planear lo que sería el golpe de estado. Así que Itachi recibiría de Danzo la orden de aniquilar con todo su clan, y frente al predicamento de elegir entre la aldea o su clan, éste decidiría proteger la paz de la aldea, aceptando la misión. Los Anbu llegaron hasta el lugar y se encontraron con todos los cuerpos masacrados, quedando tan solo un sobreviviente, Sasuke Uchiha. Danzo también llegó al lugar para culpar a Itachi de todo, pero Kakashi se negaba a creerlo en primera instancia. Cuando todos se fueron y solo Danzo quedaban en lugar, Itachi apareció para amenazarlo. Si le ponía una mano encima a Sasuke, revelaría todos los secretos de la aldea a los demás países, finalmente yéndose del lugar. Esta vez fue a donde se encontraba Hiruzen para despedirse. Éste le haría la promesa de que protegería a su querido hermano Sasuke, además de pedirle perdón por no haber podido salvar a su clan y por la pesada carga que tendrá que llevar de ahora en adelante. Itachi seguiría su camino hacia la oscuridad. Finalmente, con casi 10 años sirviendo a Anbu, Kakashi se reunió con Hiruzen, quien le pidió que se quitara la máscara, ya que no quería que su corazón siguiera atiniéndose de oscuridad.